En Final House Project ya hemos podido jugar a Mika and the Witch Mountain y os tengo que decir que es un juego minimalista que no os queréis perder. Con todo esto, empecemos. Mika and the Witch Mountain es un encantador juego de aventuras centrado en la exploración y las entregas. Este juego está desarrollado por Chivik junto con Nuke Fist y nos presenta la historia de Mika, una joven bruja en entrenamiento que debe completar diversas misiones de entrega en la Isla de los Vientos. El juego tiene una estética muy influenciada por obras como Kikis Delivery Service de Estudios Ghibli con gráficos coloridos en self-shadding y una atmósfera acogedora y relajante. Mika es un aprendiz de bruja que como parte de su entrenamiento debe bajar desde lo alto de la montaña de las brujas para realizar entregas por toda la Isla. Tras estrellarse y romper su escoba, Mika acepta trabajar como repartidora para ganar dinero y así poder reparar su escoba, ayudando a los habitantes locales a entregar sus paquetes, entendiendo sus rutinas y evidentemente sus sentimientos. El juego se desarrolla en la Isla de los Vientos, un mundo pintoresco y lleno de personajes excéntricos. A medida que Mika completa sus entregas, va conociendo a los habitantes, muchos de los cuales provienen de otros juegos del universo de Chivik, como Summer in Mara y Ancora los Days. Decir que el juego se desarrolla en varios días y tienes que entregar varios paquetes cada día. Además de todo eso, mientras entregamos los paquetes, que nos tenemos que organizar bien, en tanto que podemos llevar hasta tres paquetes con la escoba, siempre y cuando vigilando que no se nos rompan o se nos mojen, vamos conociendo la historia de todos los personajes de la isla y vamos estableciendo vínculos con los mismos. A nivel de exploración, los jugadores pueden explorar libremente la isla con la ayuda de la escoba de Mika. Aunque su vuelo está limitado inicialmente y se va mejorando conforme avanza el juego, la mecánica central del juego es realizar entregas, que tienen ciertos desafíos como evitar que los paquetes se mojen o se dañen durante el transporte. Como os digo, las mecánicas claves de Mika son las entregas, en tanto que tienes que recoger y entregar paquetes, lo que implica que tu escoba la tengas que dominar bien, lo bueno es que conforme pasen los días ya tendrás un acelerón, ir un poquito por encima del suelo y eso te va a facilitar las cosas. Eso sí, como golpees los paquetes vas a tener que volver a empezar. Conforme pasan los días, mejoras la escoba. Con cada entrega exitosa, Mika puede ganar dinero y mejorar su escoba, permitiéndole volar más alto y llegar a áreas antes inaccesibles. Además de todo eso, Mika puede activar corrientes de viento para poderse desplazar mucho más rápido por la isla y eso facilita muchísimo la exploración. Además de que hay muchos coleccionables en la isla que si la exploras en su profundidad, podrás obtener atuendos para Mika y algún que otro colgante para la escoba. Luego, existen otros paquetes que no forman parte de la trama principal, pero si tú eres lo suficientemente inteligente, los puedes asociar a algún carácter de algún personaje o, como os digo, a alguna persona en concreto. Estos, como os digo, son objetivos opcionales y normalmente te encuentras estos paquetes desperdigados por la isla. Es por eso que os recomiendo que exploreis la isla en su totalidad, ya que os puedo asegurar que el juego tiene muchos detalles que no os queréis perder. Además de todo eso, como bruja también tenemos una obligación en tanto que la bruja que nos encomienda la tarea de volver a subir a la montaña nos da ciertos objetos que podemos decidir si usarlos o no con los personajes que nos vamos encontrando. Esta decisión es crucial y va a ser especialmente emotiva al final de la historia cuando se desvela su giro final. Por tanto, os recomiendo que exploreis el juego siempre pensando en el amor y evidentemente en ser empáticos y compartir vuestras emociones con los personajes de la isla. A nivel gráfico estamos ante un juego que destaca por un estilo self-shadding similar al de Legend of Zelda de Wind Waker, con colores brillantes y un mundo detallado. La influencia de Studio Ghibli es clara, tanto en el diseño de personajes como en el mundo que exploran los jugadores. A nivel sonoro, la música y sus efectos sonoros son preciosos y complementan la experiencia general del juego. Aparte, el juego viene con textos al español perfectamente traducidos y sin erratas, lo que hace que la experiencia sea totalmente completa. Como os digo, Mika and the Witch Mountain trata dos temas que se plasman bastante en la historia, que son el crecimiento personal, en tanto que la trama principal de Mika es su evolución como bruja y como persona a través de las interacciones con los habitantes de la isla y las entregas que realiza, y luego la comunidad y la conexión. A través de su trabajo como repartidora, Mika forma lazos con los residentes de la isla y cada entrega es una oportunidad para aprender algo nuevo, tanto de ellos como de los secretos de la isla. Evidentemente, Mika es un simbolismo de crecimiento personal y de la responsabilidad que va asumiendo como bruja. Su habilidad para volar mejora conforme progresa, representando su evolución y su madurez. Una vez hayáis completado el mapa y hayáis visto todas las ubicaciones, os será muy fácil recordar dónde tenéis que entregar los pedidos. Sí que es verdad que al principio os podéis sentir un poco abrumados por la cantidad de personajes y la cantidad de espacios que tiene la isla, pero ya os puedo asegurar que al segundo o tercer día ya os habréis acostumbrado y os será muy fácil recordar a dónde tenéis que ir. Por último, la duración, en tanto que el juego dura aproximadamente 3-4 horas, a mí me ha durado 5, con algo de contenido adicional para quienes disfruten de explorar la isla y encontrar evidentemente todos los coleccionables que hay un montón. Yo simplemente os recomiendo que os toméis Mika como un viaje relajante, cozy, donde las relaciones entre las personas es lo más importante y donde su tramo final es especialmente emotivo. Con todo, Mika and the Witch Mountain destaca por su estética encantadora y su atmósfera relajante. Para nosotros es un 9 sobre 10, ya que es un juego ideal para jugadores que buscan un juego acogedor y relajante con una narrativa sencilla. Es evidente que su encanto y su estilo visual lo convierten en una experiencia recomendable para quienes disfrutan de las aventuras ligeras, mágicas, pero llenas de amor.